Hola a todos, soy Patri y estamos en el capítulo 11 de la serie de los Sims 4 y les he hecho una foto a Patri y a Fred, sí, para tenerlos ahí en el recuerdo qué penita, pero bueno, todavía nos queda fin y julio, esperemos que aguanten un poquito más vale, antes de que se me olvide, lo primero de todo es que ya está en la galería subida la casa, vale, y también la habitación infantil que alguien me la pidió entonces está subida, y he subido también para compartir la familia en su versión inicial o sea, solo Daniela y León, y también la versión con los dos jebelos, vale en la descripción de este vídeo tenéis el enlace al blog donde podéis descargar la carpeta de mods que yo tengo con todas las cosas para que os quede la casa igual y también los Sims igual, vale y ahora, ahora sí, hoy vamos a dar una fiesta de triple cumpleaños al parecer aquí está esta mujer, toda feliz, comiendo un yogur sí, Daniela acaba de hacer una tarta de fresa así que bueno, este chico, no sé, estaba dormido, pero no sé cómo está a ver, tienes hambre, pero ya te puedes, ya te puedes ir levantando venga, arriba, arriba, que hoy te haces adulto, León, ay madre se hace adulto ya vale, a ver, dónde estás tú, venga los chiquitines llevan verdes, pero muchísimo tiempo, no sé, no sé y están despiertos, eh, no lloran, no tienen nada supongo que los toque ya, porque llevan muchísimo, eh pero llevan como desde las 5 de la mañana, sí están felices, están tranquilos mirad, sonrientes, mirad hay que cositas, hay que cositas más monas me encantan, es que me encantan pero van a crecer, van a crecer, ya toca, ya toca crecer a ver, ¿dónde estás? ah, sí, muy bien bueno, después, dentro de unas horas tendréis la tercera parte del tutorial ¿por qué has crecido ya? bueno, triple cumpleaños, ya está uno, ya está cumplido jajajaja pero si son las 11 de la mañana ¿a qué hora crece? espero que no me crezcan los peques para los peques quiero fiesta muy bien la edad adulta te esperan años de cumplir sueños planificar la jubilación y crisis de madurez ¿qué jubilación? si el chico acaba de empezar a trabajar es el momento perfecto para cumplir esas metas de la vida eh, vale eh, bueno, un cumpleaños menos tachamos jajajaja a ver ¿qué? ¿estás bizco? espera, ¿qué te pasa en los ojos? ah, ¿quién estás mirando? arañera jajajaja se ha hecho adulto ¿y cuántos días son? eh, vale contemplemos esta miniatura o sea, vale déjalo a ver, ¿dónde está? ¿dónde está la edad? espérate, espérate aquí ¿y cuántos días son estos? 20 días para cumplir años ah, vale ay madre jajajaja vale, vale se ha hecho adulto ay, qué rápido y a ella mañana a ella le toca mañana eh, vale vale, vale muy bien os decía os decía que el cumpleaños eh, no le hemos felicitado ni a felicidades felicidades León eh, os decía que eh, tendréis eh, dentro de unas horas el tutorial eh, eh, la tercera parte del tutorial en la que voy a crear la habitación para los niños ¿vale? eh, completa no lo he grabado todo porque he hecho muchas cosas pero he grabado muchas ¿vale? para enseñaros a hacer diferentes, eh, cositas y, eh, qué hora es las 11 yo creo que podemos ir llamando venga eh, llama tú que estás ahí vacilona vamos a planear un acontecimiento social venga deja, deja de bailar deja de bailar mujer venga a ver, vamos a hacer fiesta de cumpleaños no puedo dar una fiesta de cumpleaños de los bebés bueno, pues vamos a dar una fiesta de disfraces ¿vale? porque como no podemos dar una fiesta de cumpleaños pues la damos de disfraces ea eh, siguiente venga aquí el anfitrión pues 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 va a ser ella misma ella que llama y vamos a invitar a ver si nos salen los dos abuelos vale, si nos salen están aquí están todavía aquí están aquí esta es Lara es Lara porque le hice un cambio sí, porque la veis es muy bonita pero con la ropa que le puso el juego cuando creció pues no, no así que esta es Lara o sea, la hermana de Victoria están invitadas las dos y Nerea y Alejandro y Ana y Lucía Daniel y Silvia Ann Adán ahí no vamos a poder todos y Gaspar estamos todos ¿cuántos llevamos? no sé bueno y a ti también claro yo creo que estamos todos eh, a aceptar a ver Katherine eh, no hace falta Katherine no hace falta o, o, o sí a ver ¿quién hay por ahí para invitar? eh, mira Bianca así viene Bianca venga, sí y no tengo barrita de no tengo voy a tener que poner una barrita ¿solo puede ser Julia? nunca he entendido esto a ver si ella ya es una invitada si no me va a venir como costelera bueno, vale eh, vale está todo perfecto venga la queremos en casa ¿esta cuál es? ¿esta es nuestra casa? así es que me ha despistado esto pensaba que era esta no, usted tiene el cohete no, aquí eh, eh listo venga pues entonces lo importante ay, míralo por favor ¿sabes, tío? como su papá ay, qué penita de verdad que me da muchísima pena míralo si es que esta se parece a su padre ay, ay, qué pena ay, qué pena vamos a comprar una barra que no tenemos ¿cómo se le puede coger tanto cariño? ¿verdad? ay, no vamos a... esta es bonita, ¿no? ¿qué color? ¿en negro y blanco? a ver vamos a subir a ver qué tal ¿y dónde pongo yo esto ahora? ¿dónde pongo yo esto? no tengo ni idea en serio no tengo espacio para una barrita de estas eh, si la ponemos fuera vamos a ponerla fuera venga aquí hay espacio de sobra mira, aquí vamos a ponerla aquí ea y como sé que se quieren sentar sin parar vamos a poner otro banquito vamos a poner un banquito ahí y otro banquito aquí ¿vale? para lo que es la fiesta eh, muy bien y vamos a poner otra de música aquí afuera porque claro si vamos a salir afuera electrónica luego lo vendemos no pasa nada ¿perdemos dinero? sí, pero bueno eh, está chiquitina eh, está chiquitina eh, se puede poner en el suelo pues en el suelo mismo ahí, así eh, vale está todo bien creo que lo tenemos todo venga vamos a encender esta eh, música pop vale, objetivo principal hablar de disfraces eh, hacer que Sims jueguen a juegos ¿a qué juegos? ¿a qué juegos? bueno, preparar lasaña de tacos no sé si Daniela Daniela ha subido al nivel 6, eh preparar receta especial no eh, preparar lasaña de tacos vale yo preparo lasaña de tacos si puede yo supongo que pueda si puede venga a ver si van llegando la gente ¿dónde está la gente? gente ¿lo venís? ahí vienen ahí vienen de aquí viene de aquí viene tu vestida eh, bueno Julia viene de costelera, eh ¿y qué le vamos a hacer? sí, está muy vacilón no sé por qué eh, eres Nerea, ¿no? sí ala, pues hablar ahí tranquilamente a ver mujer ¿cómo llevas esa lasaña? ajá ¿va de payaso? jejeje oye, que disfraz más bonito te has puesto me encanta eh, creo que la gente no viene, ¿no? ah, sí, viene alguien más ahí ¿quién eres tú? ¿Finn? ¿eres Finn? no, es Martín espera ala, otro igual ahora me voy a confundir es Gaspar ¿tú eres? Martín ¿y tú? Gaspar ¿pero os habéis comprado el traje a la vez? ¿o cómo va eso? es que se parecen encima espera, hay que ir más aquí ¿quién eres tú? ¿qué, qué? ¿Ana? ¿pero qué haces, Ana? ¿y de qué vas vestida, Ana? ¿de qué vas vestida, hija? vete vete ya está la lasaña de tacos ya está la lasaña de tacos muy bien déjala ahí perfecto eh, bien vamos a ya directamente hacer que crezcan los chiquitajos ¿no? que, que, que ¿para qué vamos a esperar? yo es que yo es que tengo que hacerlos crecer eh, vamos a ver tú tienes aquí la tarta abrir la tarta de fresa ¿se puede aquí? vale y ya sé que es un bebé jajaja ya sé que es un bebé y los bebés crecen espontáneamente pero yo pongo tarta sí bueno, yo en realidad tarta la había hecho para León pero León al parecer decidió crecer espontáneamente sí que vas a comer ¿vale? y esto se puede comer ¿no? eh, llamar a comer vale después eh, vale ¿quién eres tú? ¿an? ¿de pincera? vale bueno, pues los chiquitines van a crecer ¿vale? van a crecer venir aquí ir aquí y ¿vas para allá? venga muy bien todo el mundo por ahí todo feliz ¿vale? cada uno lo suyo León, ¿qué haces? bailar no, vente para acá que los chiquitines van a crecer ay, qué buena crecer mirad, mirad, mirad qué monos que son vente, papá ¿dónde estás, papá? ahí vale pues ya bien tú eres Aiden, ¿no? sí pues se toca porque naciste el primero creces el primero así que vas a crecer venga Aiden Aiden ha crecido vamos a ver ¿qué le ponemos a Aiden? vale bueno, yo ya estoy pensando de cara a la nueva expansión ¿vale? así que digamos que esta tercera generación que son los gemelos ya van a ir directos a esa expansión por lo tanto tengo que ponerles un rasgo adecuado ¿no? bueno, le voy a poner diablillo inquieto ¿vale? diablillo inquieto porque a ver, para los niños es la aspiración que me gusta porque son niños tienen que ser inquietos no hay más y tú pues de aquí te voy a poner genio porque te va bien de cara a tu futuro y es como si lo heredaras de papá por lo tanto genio vale exactamente listo cosita has crecido a ver déjame verte oh, se parece a Daniela ¿y a quién más? ay, no sé a quién más se me ha parecido ahí a Daniela y a alguien más a ver a ver, muévete hijo ay, se parece a Daniela se parece mucho a Daniela y es morino como mamá claro Daniela ven acá que ahora le toca a Daniel ¿qué estás haciendo, mujer? no, ven, ven a bailar ven chiquitín ¿dónde vas? ¿dónde vas? claro, vete a comer trozo de taza claro, ves él entiende él entiende que esa tarta es de su cumpleaños lo ha entendido perfectamente venga, mamá ¿qué hora va a crecer Daniel? bueno, espera, mujer espera ¿cuántos segundos? ¿cuántos segundos? sí, va bien a ver ¿y tú quién eres? Daniela ha crecido vale le voy a poner igual diablío inquieto vale y le voy a poner el mismo sí, son gemelos tienen que parecerse venga tienen que ser casi que iguales no, las siguientes aspiraciones las voy a poner alguna la voy a poner totalmente contraria vale para que sean gemelos pero totalmente contrarios pero esta igual sí exacto eso, ¿quién eres? ay, eres Victoria mujer, es que claro no te veía yo a ver ¿qué tal? es igual que Daniela son iguales que Daniela ¿a qué vas a comer tarta? ah, no ¿qué vas a comer entonces? ¿segústamos una relación de qué? no, come tarta ven acá verás ¿dónde está la tarta? aquí ven aquí vas a comer coge un trozo venga deja, deja deja de comer tú come tarta ¿qué te pasa, mujer? Daniela corre corre al baño corre al baño ¿y tú? ¿cómo estás? a ver también deberías ir al baño venga tú eres fin no te conocía fin ¿qué nos queda aquí? preparar un postre de calidad preparar café o té vale podemos preparar café o té claro claramente ¿qué estás haciendo? ah, estás cocinando vale ¿por qué está todo lleno de comida? ¿eres tú? ¿por qué estáis fundidas? bueno vamos a preparar no sé ¿cuál no hemos probado? miren no hemos probado el té verde saludable no lo hemos probado así que venga a ver chiquitines vámonos al cas a verlos bien pues no sé yo tiene la frente de papá y la nariz también pero lo que es la forma de la cara y los ojos de Daniela es Aiden vale y tú eres Daniel y es que sois igual ¿no? tiene la nariz un poquito más chata pero son iguales a ver son exactamente iguales no, no la nariz también no, no, no son iguales son iguales vale son gemelos pero podrían no ser exactamente iguales ¿y los ojos de qué color son? tú marrones ¿y tú? marrones son iguales bueno aquí tenemos la familia ¿qué? ¿qué? ¿qué es ese ruido? ¿qué? no ¿qué? ¿quién se ha muerto? ¿quién? Julia ¡oh! ¿qué se me muere Julia? que se me muere no no, 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 no ¡ay! ¡ay, pobrecita mía! ¡ay, se ha muerto Julia! ay, muero pena me estoy muriendo de pena de verdad ¡ay, pobrecita! se ha muerto en serio Gaspar y Victoria ay, por favor qué tristeza y la familia no se ha enterado tantos verdes o sea que nadie nadie se ha enterado bueno, mejor sí, sí, sí nos han enterado bueno, ¿y dónde? ¿y dónde? ¿pero dónde viene la parca? porque claro ahora con esos disfrazados yo me confundo ay, qué pena más grande más grande me está entrando ay, por favor ¿no viene la parca? ah, ahí ahí viene sí ay, qué pena por favor qué pena es mejor es mejor no suplicar a la parca antes de de la siega antes de la siega eso qué es antes de que haga así, ¿no? zaca, ¿no? vale ellos están allí no se enteran nena vale muy bien ay, se ha muerto Julia ¿dónde está la parca? no se enteran o sea, está la parca pasando por detrás de vosotros no se estáis enterando ay, por favor eres mala parca ¿por qué te los llevas a todos? vale a ver todavía no lo ha hecho ¿no? tú eres Alejandro vale suplicar por Julia ah, bueno no, no, no déjate, déjate da igual déjate no voy a hacer que ahí, ahí, ahí ay, por favor qué pena vete de mi casa vete de mi casa por favor parca puedes irte cuando quieras vete gracias ay, qué pena y me sale antes pero si ya los he hecho grabar epitafio llorar no, no, no que se me ponen triste no quiero que lloren y ahora yo ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? a ver pues lo voy a poner aquí ¿vale? en una esquina aunque la verdad no me hace mucha ilusión ver el fantasma Julia por la noche por ahí por casa pero vale vale ahí lo dejo ahí lo dejo venga vale ellos no se han enterado de nada en serio sí, sí no se han enterado de nada están están bien Daniel ¿dónde vas? ¿te puedes saber dónde vas? ¿por qué no te vas de mi casa? no no en serio no ay fin ay ay no Aiden ay pobrecito está llorando a mares es que eres mala ¿eh? a ti ¿cómo se te ocurre la maravillosa idea de matar a los abuelos el día de su cumpleaños? o sea no tienes corazón ningún corazón tienes ninguno sí, le voy a hacer una foto para recordar el momento pero eres mala no habría otro día no y encima se mueren los dos ay es que no le quiero ni dar al play porque es que me va a dar tanta pena escucharlo llorar ay pobrecito mío ay por Dios como llora ay que pena este es el cumpleaños más triste del mundo y va a ser una fiesta de disfraces ¿sabes? parca ¿eh? mira la que has montado mira la que has montado ay pobrecito ay Finn ay que pena por favor vale muy bien ¿qué? ¿por qué no te vas? vete ya 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 puedes irte venga vete a ver dile algo dile algo si dale un besito algo agradable alguna cosa ay ya que hago yo con Finn ay vamos a ponerlo al lado de Julia mira estos dos tristes ay por favor que pena eh y que tengo que dejar y que los dejo ahí van a salir de noche dos o tres días salen por ahí purulando a mí eso no me hace mucha gracia más que nada porque me asusta eh vale bien ¿qué? ¿no te vas? no estabas invitado tú no estabas invitado no presentación no, no quiero saber nada yo no quiero saber nada de la parca que va a querer saber yo vete ¿en serio? me caes mal me caes muy mal ay madre venga ¿pero por qué no se va? ¿a qué espera? es capaz de coger un trozo de tarta también ¿por qué no te vas? venga ¿dónde viniste? ¿y tarda en volver? qué pena por favor fiesta de disfraces sin éxito no si sería un cumpleaños de muerte perfecto perfecto ¿qué haces? ¿en serio vas a ver la tele? pero bueno esto es impresionante o sea se queda a ver la tele o sea ¿te parece poco la que has montado? si tengo que hacerle fotos ¿qué le vamos a hacer? pero que se queda a ver mi tele pero ¿qué quieres ir? vete no se puede echar para encima porque claro vete de mi casa por favor ¿no tienes tele en la tuya? mira a todos los invitados con la cabeza hacia abajo anda anda gracias por apagarla ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer ahora? a irte vale pues eso eso vete vete ay por favor qué pena qué pena más grande tengo de verdad no no me esperaba que se murieran ay madre mía porque fui fui a la casa de ellos a buscar las las lápidas de patria y de fre pero no están porque si no las hubiera bueno traído o que León las tuviera las urnas o algo pero no, no estaban pero ahora tenemos las de Fini y Julia qué pena mirad está muy triste Iden Daniel no Daniel no se ha enterado no, él no se ha enterado mejor calla hijo calla y Daniela tampoco se ha enterado al parecer de nada aquí lo único que sufre es a Iden por favor bueno vamos a dejar el capítulo aquí sí capítulo triste pero ¿qué le vamos a hacer? espero que os haya gustado podéis darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente hasta pronto